¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Desde hace unas semanas ha causado un gran impacto las declaraciones del Papa Francisco en un documental titulado Francesco, en el que se daba a entender que el Papa ofrecía su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estas afirmaciones han provocado múltiples reacciones, tanto de rechazo como otros que aseguran que esto no fue lo que dijo realmente el Papa. Pero después de unos días de largo silencio, el Vaticano ha salido a aclarar las controversiales palabras del Papa que fueron publicadas en el documental del cineasta Afinewski, tomadas de una entrevista realizada por la corresponsal en el Vaticano de Televisa, la mexicana Valentina Alzraqui, en mayo de 2019. La frase que dijo el Papa Francisco que ha causado revuelo en el mundo que apareció en el documental Francesco dice lo siguiente, Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente, yo defendí eso. Sin embargo, hace solo unos días el Vaticano envió una nota explicativa a sus embajadores quienes la enviaron a los obispos. En la nota ellos alegan que los comentarios del Papa Francisco sobre las leyes de unión civil en el documental fueron sacados de contexto y no señalan un cambio en la doctrina de la iglesia sobre los homosexuales o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellos afirman que dos citas separadas en respuesta a preguntas separadas se unieron para aparecer como una, eliminando el contexto y las preguntas intermedias. La nota decía que en la primera cita el Papa se refería al derecho de los homosexuales a ser aceptados por sus propias familias como hijos y hermanos, lo que muchos vieron como que los homosexuales tienen derecho a formar familias. El Vaticano afirmó que el Papa se refería a su postura en 2010 cuando era arzobispo de Buenos Aires y se oponía firmemente a permitir los matrimonios homosexuales. En lugar de ello, el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio estaba a favor de extender las protecciones legales a las parejas gay bajo lo que se conocía en Argentina como ley de uniones civiles. Si bien se sabía que el Papa Francisco mantenía esa postura en lo privado, nunca había manifestado su respaldo siendo Papa, ya que el Vaticano emitió un documento en el 2003 que prohíbe tal respaldo. El Vaticano denuncia que el documental recortó los comentarios en los que el Papa expresaba su oposición al matrimonio homosexual y dejaba en claro que se refería a leyes de unión civil que algunos países han promulgado para regular beneficios como la atención médica. La nota enviada por el Vaticano decía lo siguiente, está claro que el Papa Francisco se estaba refiriendo a ciertas disposiciones estatales y ciertamente no a la doctrina de la iglesia que ha reafirmado en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Déjanos tus comentarios y si este video te ha gustado dale like y suscríbete a nuestro canal de Cristianos al Día.